Esta es la nueva cámara de acción MOVO SPORT Es una cámara muy parecida a las GoPro Tiene su protección contra agua Graba a Full HD A 1080p Tiene Wi-Fi Tiene los modos de grabación Su cámara es de 12 megapíxeles Graba también a 720p A 60 fotogramas por segundo Y a 1080p A 30 fotogramas por segundo Que incluye cámara, batería de litio Protector contra agua Cable USB, cargador de pared Soporte tipo clip Soporte para barra Soporte para casco Y cintas de sujección Cuenta con una pantalla de 2 pulgadas LCD a color Ángulo de 170 grados La protección contra agua Full HD La batería es de 900 mAh Y entrada micro SD No la tiene incluida Entrada HDMI Conexión Wi-Fi Es una cámara muy bonita Muy parecida a las GoPro Y sobre todo a un precio muy accesible Ahí se alcanza a ver la pantalla De 2 pulgadas De 2 pulgadas Vamos a ver que incluye El contenido El contenido Ups Ahí está Todo esto es lo que contiene el paquete Esta es una tapa de repuesto para el protector de agua Un paño para limpiar la cámara Unos arneses El cargador La montura tipo clip Otra montura Su batería De 900 mAh 3.7 volts Pegatinas Cable USB Las monturas Las bases para Ponerlos ya sea en el casco O en donde uno quiera Otra montura Más monturas Este es para que la coloques La cámara cuando no quieres usar El protector de agua Para usarlo sin eso Otra montura Su manual de usuario Estas son las cintas De sujección Y más monturas Bueno pues el paquete si tiene bastantes Soportes Y pues por un precio Muy muy bueno Es MOVO Tiene buena calidad Nos incluye un año de garantía Contra efecto de fábrica de la cámara Por un precio de Por el momento de 1500 pesos Te estás llevando tu cámara Full HD Con todas sus monturas Protectores Para que lo coloques Donde tú quieras Contra agua Es wifi Tiene muchas prestaciones Para el costo Y es una réplica De una GoPro Bueno esta si Trae pantalla Pantallita Protector de agua Y puntos básicos Es un manual sencillo Para que son cada Los accesorios Las monturas Los clips Cómo se pueden hacer Las combinaciones De cada montura Está muy padre Bueno este sería El unboxing De esta cámara de acción De MOVO Sport Wi-Fi Y pues les repito Un año de garantía Todos esos accesorios Incluidos A un precio Muy muy accesible De 1500 pesos Ahorita lo tenemos De venta En nuestra Tienda En Hass Comunicaciones Espero les agrade Y se anieven Cualquier cosa Pues Nos pueden dejar Un mensaje Ya sea en el Facebook Hass Comunicaciones O Aquí en los comentarios De De nuestro canal Hasta luego ¡Gracias! No! No!